Gracias a Dios, no fue de gravedad a la mayoría de los compañeros, otros tuvieron complicaciones, pero el compromiso es con la población, sabemos que somos servidores públicos y en este caso, en esta pandemia, nosotros tenemos que dar la cara, para eso se nos paga y tengamos un salario para servir a la población. Nosotros vamos a continuar trabajando, vamos primero Dios, espero que no haya más compañeros entasiados, pero nosotros continuamos con nuestra labor y es un compromiso que hacemos con una base de delegados sindicales, sino con todas las trabajadoras, con la población. Sí, fueron 27, 27 compañeros, 10 masculinos, 17 femeninos.